Esa chica que estaba rayada aquí. No puedo hablar con ella. Hola. A ver, hay un cofre. El cofre, el cofre, el cofre, el cofre. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Aquí en principio hay un cofre. ¿Cuál está abajo? ¿Abel? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Puedo cagar? Vaya lavado de objeto tiene que hacer eso. Ey, cofre. Y escalitos a la torre sin escava que ven. Ah, sí. Me vale, verga. Tal cual, es un placer verte, joven. ¿Oye? ¿Quién me ha hablado? Hola. Ygritia Will Smith. ¿Qué animal será ese? ¿Lo puedo romper? Es un hipogrifo. Era un hipogrifo. Uy, me ha quitado el hechizo. Vale. Vamos a irle. Siguiente clase. Ya están disponidas las misiones secundarias. Voy a intentar utilizar lo menos posible los polvos fluas y también voy conociendo un poco el castillo. ¿Puedo saltar? No, pero no está abajo. Gira, gira. Bajaré escaleras para subirla después. Eso es tan shallow. ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Lervioso! ¡Profesora GKat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue el recuerdo de la gran incursión furtivo en 1878. Le suda el coño que se mueran los alumnos, pero la calavera no. Os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable, es el valor de lo sencillo. Sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Nice. Desde el principio. ¿Por qué va tan lento esto? Ah, pero tengo que moverlo yo. Pru, pru, pru. Levioso. Levioso. ¿Qué no es Leviosa? Es Levioso. Vamos a probar con algo más grande. Avanti. ¿Es un enemigo de Mortal Kombat o qué? Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Sí. Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que es bien hecho. Se va a caer. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo porque solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y protege. Podéis empezar. Se viene Levioso, pero de una. O sea, nada más empezar. Mira. Pam. Pam, pam, pam. No te puedes proteger en el suelo, ¿eh? Pam, 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 pam. ¿Te has caído de la mesita, bebé? Te has hecho un pum pum mi Slytherin favorito. Ay, pobrecito. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. A fondo. No me hagas meterte la varita en el ojo, te lo digo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Gryffindor. Sí. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Soy excelente, profesora Hecat. Como tú. Eso es más complicado ya, ¿eh? Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Slytherin pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Sí. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. ¿Por qué me marcaste Slytherin? No querría un duelo con la profesora Hecat. ¿Y conmigo? ¿Querías un duelo conmigo? En la torre de Gryffindor. No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistoso. Qué pena no poderte pegar un hechizo en la cabeza. Tú qué, pedazo de pringao. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. El no-hit que te he hecho. Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Sallow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro. Tal vez no fuera tu primer duelo. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve que si no... Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? No te va a gustar eso. Te encabarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto... O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Sí. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy... Chaval, que no me vas a meter mano. O sea, olvídate ya. Quítatelo de la cabeza. O sea, olvídate. Ya te lo digo desde ya. Vale, pues ya hemos hecho las misiones. Ahora tengo que hacer las secundarias, ¿no? Pero, a ver... Un momento, eh. Voy a Hogsmeade. ¿Cómo cambio de mapa? Ah, sí, mira. Mira, me puedo cortar el pelo. Más actuales. Ropa para magos. Pelajes y plumas. Trigo. Varitas. Artículos deportivos. Springwitches. Para escoba. Pero no tengo dinero a la que lo pienso, ¿no? Porque hay petardos aquí. Y setas. ¿Me damos unas setas, o qué? Habrá que ir a Hogsmeade ya, porque por lo que han dicho... Mira, guantes, legendarios. Y capa legendaria, no aún no. Vale, vamos a Hogsmeade. A ver, puede ir al mundo, tal cual. Este es todo el mundo de Hogwarts. Todo este es el mapa. Oye, escúchame, oye, oye, oye. Pues ni tan mal, eh. Habrá que ver el exterior como es de grande, pero, oye. Ni tan mal. Vamos a Hogsmeade. Si es que puedo, porque igual no puedo. A ver si marco la ruta aquí. Eh, está lejos, eh, Hogsmeade. Vamos, vamos. Vamos a ir a Hogsmeade. Es enorme. Eso me dice siempre que me ves. Oscar. No, pero fuera bromas. Mola que el mapa... O sea, aparte de ser... A ver, es enorme, pero ya menos que son 700 metros, eh. Tampoco es tan grande. No sé si es porque hay una salida o algo. O porque realmente estás a distancia. Espérate. Porque me hace... No entiendo nada. Ahora me voy a ir por aquí. What? Se ha hecho la picha de un lío el GPS, tío. Ah, mira, no. Acabé de marcar una misión ahora mismo. Antes no la tenía marcada. Weasley después de clase. Vale, vamos a Weasley después de clase. ¡Ay, el gatito! Objetivo del juego, cada vez que vamos a un gatito, tocarlo. ¡Ay, hola, bebesito! ¡Ay, qué bonito eres tú, eh! Bueno, voy a tener comida para darle. Bueno, ya hemos estado dejando la risa. Bueno, ya tenemos ahí abajo.